Si echan un vistazo a su alrededor, encontrarán este metal maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. El aluminio tiene muchas aplicaciones porque es ligero, sólido y resistente a la corrosión y las grietas. La producción del aluminio es costosa, pero a la larga se ahorra dinero. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo. Pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alumina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alumina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alumina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. Durante el proceso de reducción de la alumina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Se limpian las barras de aluminio, que después serán reutilizadas. Aquí vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. A continuación, se inserta un nuevo ánodo en la alumina y continúa la electrónisis. La corriente eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo. El tubo se mete en el fondo del crisol y, mediante un sistema de vacío, se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible, manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente. Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado. Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita, se han producido 2 toneladas de alumina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 200.000 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas.